No contento con el sonsonete incansable de que me van a matar, que hay un golpe de Estado, golpe de Estado que lo viene repitiendo hace 10 años, que tengo que sacar a mis hijos del país, que Antonella, que lo uno, que lo otro, porque los oligarcas de Colombia y la derecha en Colombia no aceptan que mi gobierno represente el cambio que necesitan millones de ciudadanos oprimidos. Entonces, ahora Petro está, como se dice, vulgarmente culilloso con el tema de las investigaciones del Consejo Nacional Electoral que lo dejarían por fuera, si es que hay ley, porque tendría que renunciar al comprobársele que violó los topes electorales luego de que así lo decida, supongamos que lo decida la Comisión de Acusación de la Cámara y luego el Senado de la República así lo sentencie. Pero bueno, lo último en el caso es que Petro ahora quiere atajar como sea el Consejo Nacional Electoral y ha interpuesto un recurso de nulidad, hágame el favor, para tumbar esa decisión que está allá encima del Consejo Nacional Electoral, que lo investiga, repito, por haber violado los topes electorales en el 2022 en plena campaña. Los abogados que Petro está pagando, no con el bolsillo de Petro, con mi dinero, con el dinero de todos ustedes que nos están viendo a través de nuestra plataforma digital, con los impuestos de millones de colombianos, Petro paga multimillonarias honorarios a abogados que defienden lo indefensable, es decir, Petro está pagando con dinero mío, así sea poquito o mucho, una causa que es absolutamente inverosímil, porque él sabe que cometió un delito en el sentido de que violó los topes. Y dicen los abogados, comillas, que existe un conflicto de competencias que no ha resuelto el Consejo Nacional Electoral y que por tanto se debe anular todas las actuaciones de las investigaciones contra el señor presidente. Competencias, dicen ellos, conflicto entre, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado, competencias, por ejemplo, con la Comisión de Acosición de la Cámara de Representantes. Desde luego es de esperarse que este recurso de nulidad no prospere y que la investigación siga en curso y se determine, como lo dice la Constitución Política Colombiana en su artículo 109, que todo aquel que se le demuestre que violó los topes electorales para un cargo de elección popular debe apartarse del cargo, debe renunciar, que es el caso de Petro, así él se empecine en negarlo. Pero Petro violó los topes electorales, Petro se tiene que ir de la presidencia, tiene que renunciar y bien, que asuma Francia Márquez. Bueno, vamos a ver, a ver, lo que uno teme aquí es que el remedio sea peor que la enfermedad. Vamos a ver qué ocurre si la vicepresidenta Márquez sería la nueva presidenta de Colombia. ¡Gracias!